Durante 2014, luz y sombra para Fuerza Civil. Aunque el 2014 fue un año de éxitos para Fuerza Civil, la ya considerada nueva policía de Nuevo León, lo cierto es que esta corporación estatal se vio envuelta en escándalos y protagonismos. A continuación le presentamos un recuento de aquellos hechos, positivos y negativos, que acapararon los titulares y las primeras planas de los medios de comunicación. La mañana de este día, una de las principales noticias que llamaron la atención fue el asesinato de dos mujeres que pertenecían a esta corporación policiaca. Claudia Elizabeth Guiarte Flores y Prisma García Córdoba fueron encontradas sin vida dentro de un domicilio de la colonia Ébanos, en el municipio de Apodaca, lo que provocó la movilización de autoridades ministeriales e investigadoras. En este doble homicidio, se manejó una versión ajena al crimen organizado. Molestos con el marcador en el partido entre Rayados y León, en el Estadio Tecnológico, decenas de integrantes de la adicción protagonizaron una lucha campal entre ellos, que terminó con la agresión a varios agentes de Fuerza Civil, que resultaron heridos. Todo inició cuando unos aficionados comenzaron a discutir entre ellos. A los pocos segundos, pasaron a los golpes. Mientras de fondo, se escuchaban los cánticos de apoyo a los rayados. Estos hechos provocaron que varios aficionados fueran puestos tras las rejas y procesados de manera penal. Este día se dio a conocer que el modelo de Fuerza Civil en Nuevo León sería replicado en otras entidades. Esto después de que se designó al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, el responsable de profesionalizar las dependencias policíacas a nivel nacional. Cuatro días antes de cumplirse los tres años de la considerada nueva policía de Nuevo León, y mientras se hacía el anuncio a nivel nacional de la réplica de esta corporación, aquí se daba a conocer una cifra que suma a más de 4.000 agentes operativos y administrativos en sus filas. Ángel Giner, Noticieros Televisa.